Y ya la cancha está cerca. Por aquí volvemos a tratar el Cerro de las Avispas. Ahora se ve más chiquito el Cerro de las Avispas. Sí. Lo que pasa es que como hay neblina para allá, no se ve. Un cementerio abandonado. Los muertos se mudaron ya. Así que podemos ver cómo está la situación. En nuestra patria, que hasta los muertos se están mudando. Ya no quieren estar donde estaban por la situación económica y muchas cosas más. Y lo lindo es que se mudaron y dejaron hasta el portón abierto. Ya mismo les vamos a enseñar. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que, imagínate, salieron corriendo. Salieron corriendo. Porque sabían que no iban a volver. No se dejaron el portón. Ni lo cerraron, que fue lo menos. Y aquí estamos. ¿Ven? Portón abierto. Ni lo cerraron, que fue lo menos. Cuando se mudaron. Y ahí estaban ahí. ¿Quieres subir arriba? Ahí va Toño. Ahí va Toño. Yo sigo a Toño, a ver cuánto quedan. Va a saludar a partir de los muertos. Bueno, pues yo no me quedo atrás tampoco. Subo. La escalera todavía está buena. La escalera todavía está buena. Vamos a ver cuántos muertos bajaron por aquí. Subieron. Durante su época. Lo que hay en Malesa. Y nunca regresaron a... Nunca regresaron a... A reglar y de hierbar sus pantiones, sus casitas. Hasta la cruz hundió. Oye, está el cara. Está totalmente abandonado. Mira, hasta la cruz hundió. Sí. Dice que la... La maleza iba creciendo. La maleza. Aquí estamos. Un cementerio completamente... Abandonado. No hay duda que la gente no lo recuerda. Tú sabes que en Puerto Rico hay una costumbre de recordar a los muertos. De visitarlos para las madres, los padres. Y para el día de los muertos. Todo esto está abandonado. Aparentemente. Parece que el muerto se murió también el que lo visitaba. Aquí la gente pues... Desistió de esa costumbre. Eso es este atragüelo que se quedó ahí. Ya se no se acuerdan. Puede ser que lleve muchos años abandonado. No sé. Había que averiguar. Hay portón abierto. Entrada. Carretera 128. En la blinde que estás haciendo ahí. Aquí vemos carretera a Asia. Maricao. ¿Qué número está carretera? 105. 105. Nos dijeron que en 20 o 25 minutos llegábamos a Maricao. Lo dudo. Pero le tememos esos 20 o 25 minutos porque... Ya está flaqueando. Allí tenemos la corona. La medalla. ¿Dónde? ¿Dónde? En la casa de la pregreso. Oye, ¿ahí no venden cerveza o hay que pedirla? No. La iglesia es pico pa. Esa es raro. Rosa M. Puré. Mira para allá. Pero ya dónde es todo. Aquí es todo un tiro, ¿sabes? ¿Qué es eso? Tal vez que...